Tome en cuenta que se han incrementado los contratiempos viales a través de la Avenida de los Insurgentes para quienes proceden de San Cosme y concretamente a la altura de la calle Héroes Ferrocarrileros donde se ubican las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional hasta donde ha llegado desde muy temprano ahora un grupo de manifestantes y se ha postrado en las entradas principales. Ellos son simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional los cuales están inconformes por los manejos de su presidente Alejandro Moreno. Han realizado algunos cortes intermitentes a la circulación a través de la Avenida de los Insurgentes en manera de presión, pero posteriormente la circulación ha sido liberada. Tómenlo en cuenta, poco a poco irá avanzando para quienes continúan hacia la Avenida Flores Magón o bien hacia el Eje 2 Norte. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.